Por lo que a mí respecta, la batería es el que se siente más solo. Independientemente de que en directo también estás apartado, es el instrumento más desagradable para grabar, para sonorizar y también para tú hacer tu canción en el estudio. Lo primero que se hace es elegir los sonidos de batería. En mi caso yo he grabado con dos baterías, una acústica, la acústica para casi todos los temas y otra eléctrica sobre todo para una técnica que vais a ver ahora cómo lo hago, lo vamos a desvelar. Porque yo todos los dobles bombos que vais a escuchar en el disco de Gaia no son dobles bombos reales, es una técnica un poquito mía que es de rebote, que se hace solo con un pie y para eso necesito la ayuda de una batería eléctrica porque la pegada es uniforme y entonces queda muy bien y ahora vais a ver cómo se hace. ¡Gracias!